Hoy en día con la cantidad de información que tenemos y toda la conectividad que nos permiten los teléfonos celulares que usted simplemente puede abrir, desbloquear cualquier tipo de aplicación, bueno, desbloquear su celular y abrir cualquier tipo de aplicación, usted ya está prácticamente conectado al mundo. El gran reto es durar todo el día con una sola carga, estar pegado a su celular y que no se descargue en mitad o de pronto que usted pueda tener su celular y que de esa manera pueda siempre estar fluido. Por ejemplo, Cris, vamos a empezar a indagar en tu vida. A ver. ¿Cuál es tu aplicación más particular, más boba que tenés instalada? ¿Boba? No, yo no creo que tenga aplicaciones bobas. Pues voy a mirar, la uso, la uso, la uso, la uso, la uso, no. ¿Tenés una qué? Pero es que yo todas las aplicaciones, Sebas, que descargo es porque... ¿No tenés un rosario que leen diferentes personajes, Chewbacca y otro que leen... No, tengo un rosario con el que rezo y ya, es decir, una aplicación que uso de verdad, pero aplicaciones bobas, pues seguro hay muchas, con la infinidad de aplicaciones que uno se encuentra, si no vea esto. ¿Cuánto papel higiénico eres capaz de desperdiciar en un periodo de tiempo? Eso sí, es una aplicación boba, por eso yo digo aplicaciones bobas, yo no tengo. Muchas se encuentran porque hay una sobre oferta, Sebastián, diría yo, tanto en la tienda de iOS como en la tienda de Android. Vale mencionar que hoy nos estamos enfrentando a un reto y es que sí, tenemos un montón de aplicaciones útiles como las que menciona Cristina, pero muchas otras como estas, hace que nuestro celular, como ya les estaba advirtiendo, primero pierda la batería más rápido y segundo, se empieza a sacrificar la famosísima velocidad y fluidez que le venden a uno al momento de pasar su tarjeta de débito o crédito en un punto de pago. No solo eso, Sebastián, personas como yo que tenemos un celular que curiosamente, qué sé yo, yo creo que un año, menos de un año ya es viejito, porque ya no funciona también, porque ya no corre también, porque ya no tiene la misma velocidad. Además, tenemos otra serie de aplicaciones que nos ayuden a decirnos que Facebook no funciona o que está gastando demasiada batería o demasiada energía de nuestro celular. Hoy les vamos a dar en dos pasos la solución a esos problemas, personas que tengan un celular viejo y segundo, que ya estén cansados de vivir con él. La solución en dos pasos, primero ahorre y segundo, compre un celular nuevo. Ay no, Sebas, pensé que me ibas de verdad a dar una buena solución. Esa es una súper recomendación. No, no voy a comprar otro celular, porque como te digo, no tiene ni siquiera un año, estoy en contra de la obsolescencia programada, estoy en contra de la basura tecnológica, me parece que es demasiado consumismo salir corriendo cada tanto a comprar su celular. Ay ya no corre tan rápido, voy a comprar uno nuevo. No, no señor, tiene que existir otra solución, Sebastián, que yo creo que vamos por el lado de aplicaciones que nos ayuden a optimizar la energía de nuestro... No, 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 si vas a decir las aplicaciones que permitan optimizar la RAM y la velocidad del celular... Sí, justo eso iba a decir, ¿por qué no? Ese tipo de aplicaciones, no sé si te hayas detenido a pensar qué tan útiles pueden ser, o sea, ¿te has hecho la pregunta de rigor? ¿Cuál es la pregunta de rigor? En realidad sirven esos famosísimos optimizadores de celular. Pues uno supondría que sí, que si además te lo ofrecen con ese nombre, optimizador, pues supongo que a eso sirve, ¿no? Vea, le voy a explicar cómo funcionan los optimizadores para que podamos llegar a una conclusión. Primero expliquemos qué son esas famosas aplicaciones que optimizan supuestamente el celular. Lo que realmente hacen es vaciar constantemente la memoria temporal de nuestro dispositivo, que es la que nosotros conocemos como la memoria RAM, y que en ella se alojan aplicaciones como Hangout, Twitter o Facebook, incluso WhatsApp, que lo que necesitan es una actualización constante. Es decir, trabajar como por detrásito de lo que nosotros estemos trabajando. Términos técnicos, trabajar en segundo plano. Bien, pero ahí hay una cosa que no entiendo qué tiene de malo. ¿A quién le va a interesar? O sea, si yo ya estoy en Chrome y ya dejé de chatear, ¿para qué me va a interesar que mi chat siga trabajando en segundo plano? ¿Me parece que eso está bien? Vamos a empezar por la explicación de cómo funcionan los sistemas operativos. Hablemos de la memoria RAM. Si usted tiene un dispositivo celular, un computador o cualquier otro dispositivo tecnológico, pues obviamente uno de los datos que le van a dar es esta, es la memoria RAM de su dispositivo. Para entenderlo de una manera súper didáctica, la memoria RAM es esa que le permite a usted tener las aplicaciones cargadas, así no las esté utilizando. De tal manera que cuando usted la vuelva a abrir, se abra de una con la información que usted ya tenía y de esa manera no se pierda lo que ya estaba haciendo. Supongamos en este momento, usted está escribiendo un chat en WhatsApp, recibe una llamada, contesta la llamada y al colgar la llamada sigue la conversación de WhatsApp abierta. Ahora, hay otra opción. Supongamos que usted en este momento está escribiendo en Messenger Facebook y lo que va a pasar es que se detiene la aplicación. Porque sí, usted le da OK. Facebook no responde. Eso, Facebook no responde. Entonces, vuelve a abrir Facebook Messenger y lo que sucede es que las mismas letras que estaba escribiendo van a aparecer de nuevo en la pantalla. Pues eso precisamente es lo que se carga con la memoria RAM y mucha otra información. Y lo más importante es que el sistema operativo de Android, por lo menos, está diseñado para que utilice la mayor cantidad de RAM posible con cierto tipo de aplicaciones. De esa manera, ellos garantizan fluidez. Términos claros. Si usted tiene WhatsApp, si tiene Facebook Messenger y si tiene Facebook, lo que hacen esas tres aplicaciones es consumir el máximo de RAM posible para que en el momento que usted las abra pueda tener la mayor fluidez posible. A ver, estoy entendiendo. Nos quieres decir entonces que no tiene sentido descargar una aplicación de este tipo porque eso iría de alguna forma en contra de la naturaleza del sistema operativo con el que funciona nuestro dispositivo. Y pues es absurdo porque lo que vamos a generar es una lucha. Mientras que uno quiere llenar nuestro celular de información y la memoria RAM, el otro lo que va a querer es sacar la información de tener... no, no entiendo. Es como... no me acuerdo cómo es la frase de persona mayor. Creo que a veces es como uno trata de sacarlos y se entran. No me acuerdo qué tipo de cosa es. La frase de persona mayor. Sí, pero no me acuerdo cómo es que es el dicho, pero es básicamente eso. Es como las cucarachas. Exacto. Que uno con ellas para afuera y ellas para adentro. Gracias. Por eso dije que de persona mayor. El tema y el funcionamiento es que siempre el sistema operativo lo que va a intentar o lo que va a luchar es por darle a usted fluidez. ¿Cómo logra fluidez? Robándose RAM. ¿Cómo logra usted que el celular tenga más optimización en otro tipo de aplicaciones? Es que usted va a estar vaciando la RAM de tal manera que usted siempre va a estar eliminando y volviendo a abrir y cargando. Y eso vuelve a eliminar y va en contra de la, como ya estabas diciendo, de la filosofía del sistema operativo. ¿Y qué significa esto? Que vos con los optimizadores de celulares finalmente lo que estás haciendo es una lucha antinatural y un gasto mayor de batería. Tengo otra pregunta, señor periodista. Cuénteme, señora mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace a nuestros dispositivos tan lentos? Pues ahí finalmente lo que hacen nuestros dispositivos lentos es que nosotros estemos consumiendo muchas aplicaciones al tiempo, que en muchos casos no estemos vaciando la memoria RAM y adicional a eso que utilicemos estos optimizadores de celular que a la final lo que hacen es robarse la RAM. ¿Por qué? Porque ellos lo que están haciendo constantemente es monitoreando quienes, aparte de ellos, están robándose toda la RAM. Ven, pero tengo otra pregunta, Sebas, porque es que cuando tú descargas una aplicación, supongamos, Clean Master, ¿cierto? Sí. Una de las más famosas. Él no solamente te va a ayudar supuestamente a optimizar constantemente el teléfono, sino que tiene otras funciones adicionales. Hay gente que los utiliza, utiliza también mucho estas aplicaciones para eso, para que te diga cuáles son las aplicaciones que están utilizando más memoria. Por ejemplo, que eso sí es muy útil, aunque uno puede verlo también por la configuración de memoria de su teléfono, pero tiene otras funciones con las que puede uno trabajar ahí. Tampoco sirve de mucho. Una de las cosas en las que más se hace hincapié, por lo menos desde la parte de conocedores del tema de teléfonos celulares, con este tipo de optimizadores es que son aplicaciones para monitorear. No le sirven a usted para solucionar todos los problemas del teléfono. Ok, ya respondimos entonces a la pregunta de si eran útiles o no realmente este tipo de aplicaciones. La respuesta es no. Sí. La segunda pregunta, Sebastián, ¿por qué nuestro teléfono se vuelve entonces tan lento? Ya nos contestaste perfectamente. La tercera pregunta, ¿y entonces qué hago si un optimizador no me sirve? Tengo un teléfono que no voy a cambiar todavía, que está lento, ¿qué puedo hacer? Nuestro guionista se hizo la misma pregunta y encontró que la gente de Shataka ya había hecho un reportaje o una pequeña nota sobre qué podía hacer usted si su celular empezaba a volverse lento o necesitaba que tuviese algunas aplicaciones con mayor prioridad a la hora de cargarse. Ellos, entre las muchas recomendaciones que dan, dicen que hibernar algunas aplicaciones en segundo plano o mejor dicho, congelar aquellas aplicaciones que no utilicemos mucho y que requieran de un consumo mayor de RAM podría ser una muy buena opción no solo para ahorrar este tipo de espacio que necesitamos para que el celular sea más rápido, sino también para optimizar el uso de la batería. Para eso, ellos recomiendan la aplicación Greenify. Y esa ayuda a hibernar. Otra de las cosas, Sebastián, que ayuda y que recomiendan muchísimo a nuestros amigos de Shataka es que usted pueda tener unas versiones más livianas, más ligeras de aplicaciones que se demoran muchísimo en correr y que usan muchísimo espacio de la RAM y mucha batería, como Facebook, por ejemplo, que es la que más... O con esas aplicaciones Lite, que si sean aplicaciones verificadas, revisen los comentarios porque también uno por ponerse de chiste, uno por ponerse de chiste, pues al final se pone de... A descargar un virus. Pero sí, con el cuidado que debe hacerse, esta, por ejemplo, si hace, aquí dice desarrollador destacado y le ayuda a usted a darse cuenta que son los mismos creadores de Facebook, pero pesa mucho menos, Sebastián, y gasta muchísimo menos espacio que el Facebook normal. Otra de esas recomendaciones que ellos dan y es que haga periódicamente limpieza de la memoria caché de su teléfono. Para ello, simplemente ingrese ajustes, en los datos de almacenamiento va a encontrar un ítem que dice limpiar la memoria caché del dispositivo. Usted presiona ahí y si bien algunas aplicaciones van a tardar un poco más en abrirse la primera vez, le va a dar la posibilidad que su teléfono, primero, tenga más espacio disponible de almacenamiento y, segundo, que tenga mayor fluidez en el caso de tener totalmente estropeada la velocidad de su dispositivo. Yo tengo que admitir que hace un mes, más o menos, tuve que resetear el celular por completo porque estaba exageradamente lento, se recalentaba muchísimo y, justamente, en esa reactualización que hicimos, dijimos, bueno, y es que no están sirviendo estas aplicaciones que, supuestamente, ayudan a mantener el celular más rápido y a optimizarlo. No las volví a instalar. Una vez reseteé, dije, voy a hacer entonces el ejercicio. No las volví a instalar y está mucho mejor. Gracias por tu testimonio de vida, Cristina. Con mucho gusto. Entendemos que es muy valioso para muchos de nuestros televidentes. Gracias por invitarme a tu programa. Pero no solo de celulares estropeados, vamos a hablar aquí en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde los celulares optimizan nuestra vida, veremos. ¿De qué se trata el cloud gaming? Dos skates se le miden a hacer piruetas en gravedad cero. Y en la nota hablaremos de contenedores. Si usted es un amante de los videojuegos y ha visto cómo ha sido el cambio de las consolas a poder jugar en línea, no se mueva de Versión Beta porque después de esta pausa tenemos un invitado que nos viene a contar todo sobre este tema. Una de las industrias que más se mueve, más dinámicas y que genera más ingresos alrededor de todo el mundo es sin duda alguna la industria de los videojuegos. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo estos dispositivos han ido cambiando. Seguramente a algunos de ustedes, como yo, les tocó cuando estábamos pequeñitos que la película decíamos que se tildaba y era que se quedaba como quieta. Entonces nos tocaba sacar la película, mira, y soplar. Como el niño había que soplar porque era que se llenaba como de polvo las ranuritas y eso hacía que dejara de funcionar o por lo menos eso era lo que uno creía. Pero sí funcionaba. Uno sí, claro, y uno lo soplaba y volvía y lo ponía o a veces cuando se recalentaba también, eso hacía que no funcionara tanto, pero ahora eso es cosa del pasado. Luego llegó una época donde el niño Dios nos hizo más felices y llegaron los CDs. La PlayStation hizo que todo cambiara, que ya no tuviésemos que soplar, pero sí había un punto en que nosotros nos estresábamos por algunos segunditos y era mientras aparecía un famosísimo logo. Este. Este era el momento donde uno ya se alegraba cuando cambiaba de este logo directamente al logo de PlayStation y eso significaba que uno ya tenía acceso al juego y que no tenía que rezar más para que el CD corriera de una manera correcta y lo leyera adecuadamente. La evolución de los videojuegos ha sido muy significativa no solamente para quienes disfrutamos de ellos, sino también para contar cómo ha ido evolucionando la tecnología. Pasamos del cassette al CD y rápidamente pasamos del CD directamente a Internet. Ya ni siquiera necesitamos un dispositivo, ni un disco, ni nada externo, sino que simplemente nos conectamos y podemos jugar en línea. Para eso precisamente es que tenemos nuestro invitado de hoy, para hablar de videojuegos en la nube, está con nosotros Santiago Archila, nuestro invitado de Aversión Beta. Hola Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Cómo va? Bienvenido a Aversión Beta, Santi. Vale, muchas gracias. Bienvenido. Santi, contanos primero, ¿qué es eso del cloud gaming o videojuegos en la nube? Sí, como ustedes decían, uno va siguiendo la evolución de los juegos y todo, que uno primero necesitaba las consolas y si no aparte, uno tenía el computador y ahí los corría y todo. Pero qué tal que hubiera otra línea aparte, que uno simplemente donde tuviera Internet pudiera jugar lo que uno quisiera. Entonces eso es de lo que se trata el cloud gaming. Santiago, ¿cómo va esa transición? O sea, yo soy uno de los que tiene todavía el amor a las cajitas cuando uno compra el juego original, le llega la caja con el mapa gigante y todo lo demás. Y pasarse a juegos en la nube no es como ir en contra de toda esa tradición de poder tener algo físico, tocarlo, ponerlo cuando quiera sin problema que se caiga la Internet. Sí, sí, eso definitivamente es un cambio de mentalidad que ha sido demasiado duro. Ha sido tan duro que es un cambio de mentalidad que ya se ha llevado varias empresas por delante. Por ejemplo, la que existía antes, que era la primera, que fue un live. Fue la primera, pues, impresionante. O sea, uno en cualquier dispositiva podía jugar. Lo que quisiera no, ahí fue donde empezó el problema. O sea, solo podía jugar unos juegos que estaban ahí en esa plataforma. Entonces más o menos ahí empezó el problema. Y además, pues, que la gente ya tenía todo el mundo PlayStation, ya todo el mundo tenía computador y todo. En donde apareció, pues, online. Entonces, la gente, pues, como que no adoptó mucho ese cambio de mentalidad. Y duró como cinco años y ya después desapareció. Vení, pero contanos mejor un poquito de esa plataforma. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba? ¿Hace cuánto salió? ¿Y cómo fue, digamos, como esa disputa con los usuarios clásicos de videojuegos? Sí, sí, o sea, se necesitaba internet. Eso era lo primero que necesitaba y se necesitaba un buen internet. ¿Era una página donde tú te metías a jugar? Prácticamente sí. Uno se metía a la página, a bajar la aplicación, la podía bajar al celular, la podía bajar al computador. Y ya ahí jugaba y todo, pero en línea. Tenía que tener una conexión a internet. Desde cualquier plataforma. O sea, no importaba si yo estaba desde mi celular, desde el iPad, desde un Smart TV o desde la plataforma de Steam. Pues desde un dispositivo externo, no importaba. Sí, pero esa ya se acabó, entonces ahí quedó esa. Y han aparecido entonces otras. Han aparecido, apareció en esa misma época, había aparecido Gaikai, que después la comprobó PlayStation. Y esa tecnología de Gaikai la volvió lo que ahora es el PlayStation Now, que se utiliza para jugar juegos de PlayStation, de versiones anteriores, en el Play 4. También han aparecido otras, que son más pues como personas de uno, de, como, ¿cómo es? Game Streamer, que uno se lo instala al computador. Y con uno, con el computador, pues de uno, ahí uno corría los juegos, pues los podía transmitir a celulares, a tablets. Pero todo era muy privado. Y ahora, que es la que, pues la que me tiene pues ya así, así en vilo, es una propuesta diferente, que es simplemente que ellos no están restringidos a que sea una plataforma, sino que simplemente ellos ofrecen el computador, el Sky Computer, o sea, un computador en la nube totalmente. Esa plataforma se llama Liquid Sky, entonces uno simplemente se la instala a lo que quiera y ya con eso uno tendría un supercomputador al otro lado, quién sabe en dónde, no importa, pero ahí lo tiene, ahí puede jugar lo que tenga, por ejemplo, en Steam o lo que tenga en Origin, todas esas plataformas de distribución. A ver, ¿significa qué? Vamos por partes. Sí, yo no tengo una consola allá, digo, ay, extraño jugar, quiero jugar, ¿qué hago? Ah, ya no es necesario que yo vaya y compre una consola, ¿cierto? Ya me puedo conectar y jugar en línea. Muy bien, entonces, si yo me meto a una plataforma en la que tenga que descargar, por ejemplo, los videojuegos, eso va a hacer que mi equipo se ponga lento, que tenga que conseguir un equipo que tenga una buena tarjeta de video para que corra bien el videojuego, etcétera, etcétera. Ahora, eso tampoco es necesario. Yo simplemente, es como si construyera un computador en cualquier lugar del mundo, en la nube, y todo lo que descargue y todo lo que juegue y una buena tarjeta de video y una buena RAM y todo, etcétera, etcétera, ¿está allá? Está por allá en otra parte, o sea, ya no nos importa nada, ya simplemente correremos el juego y ya. O sea, yo puedo tener un Pentium 2 con 500 megas de RAM y corre perfectamente un juego que lo único que necesito es una muy buena conexión a internet. Exacto. ¿Qué tan buena tiene que ser? Para este todavía no sé, porque no pude entrar a la beta. Ok. Pero de lo que sabemos, por ejemplo, Gaikai necesitaba 15 megas. Listo, duro. ¿15 megas estables? Y estables. Y en este momento no sé cuánto estaba para el PlayStation Now. También estaba hasta G-Face, que es el desarrollo total de NVIDIA, de los que hacen las tarjetas de video. Se necesitaba como 20 megas. Es que bueno, si usted tiene 20 megas, le corre todo bien. Y online era el más impresionante de todos. Al principio decían, listo, necesitas 5, más o menos. Y después, como a los 3 meses, ¿no? Para el 5, póngale 2 y le corremos. Y estaba corriendo con 2 o con menos. ¿Con 2 megas? Con 2 megas o menos, sí. ¿Qué clase de juegos hay en estas plataformas, Andy? No, ya todo lo que uno quiera. Ahora, es una plataforma que no pega mucho, por ejemplo, para shooters y todo esto en primera persona y que necesita uno mucho reflejo. Porque es verdad, o sea, estamos limitados ahí por la conectividad. O sea, la conectividad, el juego se está procesando en otra parte, muy lejos. Entonces, va a haber un retardo ahí entre lo que se está procesando y lo que uno juega, la latencia. Entonces, tal vez para eso no se siente tan bien, pero se puede, se puede. Y pues, nosotros acá, porque estamos muy lejos. Pero qué tal pues que tuviéramos aquí un servidor aquí, allá arriba en Río Negro, quién sabe, aquí cerquita. No, ya cualquier, cualquier juego se puede. Y ahí cómo funciona el negocio. O sea, uno cuánto de lo que has visto, cuánto paga normalmente uno al mes, teniendo en cuenta que para una consola uno tiene que invertir. Supongamos, me voy a comprar un Xbox One. En este momento está 1.300.000 pesos y le quiero agregar otro control, pues se lo adicionó por otros X de cientos de miles de pesos más. Le agrego un juego alrededor de 150.000 pesos. Entonces, cada que yo quiera jugar un juego nuevo son 150.000 pesos. Listo. ¿Cuánto me costaría tener esa plataforma en la nube para saber si vale la pena pasarse directamente a ella? Pues hablando, por ejemplo, de las cosas del pasado, de lo que ya existía. Antes cobraban 15 dólares mensuales. Era prácticamente, no, es que era el mismo servicio de Netflix. Prácticamente lo mismo de Netflix. Así, así. Ahora, con esta plataforma nueva, la que pues estoy como seando y todo, a ver, ¿qué pasa? La idea es que uno alquile como las horas, las horas que quiera utilizar el servicio. Y, no, también está más o menos como por el mismo rango, así como 30.000 pesos mensuales, más o menos. Santi, ahorita mencionabas un caso particular en el que PlayStation toma una de estas plataformas, las compra y las hace parte, digamos, de su experiencia de juego para los usuarios. ¿Cómo están viendo, digamos, grandes marcas, que aquí en Versión Metal lo hemos hablado bastante, se han visto también un poco amenazadas, digamos, en todo este asunto de la evolución de la tecnología, del desarrollo de los videojuegos? ¿Cómo están mirando estas plataformas de Cloud Gaming? Sí, PlayStation es la que más ha estado mirando y la ve que sí está funcionando y se la come. Entonces, por ejemplo, Gaikai, esa fue la primera que absorbió, pues, PlayStation. Y Online, Online también fue una de las que vio que estaba así como, está como empezando allá como a... Y las desaparecen. Y las desapareció prácticamente, eso ya no. Santiago, en este momento le están haciendo mucha fuerza y yo, de hecho, soy uno de los usuarios de Steam, que es una plataforma online, uno puede descargar sus juegos obviamente pagando y la garantía que va a tener es que siempre va a tener su juego actualizado y no va a tener que estar pagando constantemente por eso. ¿Cuál es la diferencia entre Steam y lo que nos estás contando de este tipo de plataformas que permiten jugar en la nube? Steam solo te entrega a vos el juego. Y, bueno, pues, te arma la plataforma para conectarte y jugar en línea, pero el juego lo tienes que correr localmente. Pero esta otra plataforma te deja a vos instalar Steam dentro de esa misma plataforma para poder descargar los juegos allá en la nube. O sea, es una plataforma que te deja montar otra plataforma encima, pero para descargar. Ahí está una recomendada. Entonces, ¿cómo se llama, Santiago? Se llama Liquid Sky. Liquid Sky. Sí, Liquid Sky. ¿Tú la puedes visitar desde cualquier computador? Desde cualquier cosa. Desde una tabla, desde un celular. Yo la tengo instalada ahí también, un celular también. Perfecto. Vamos a esperar entonces, Santi, a que la pruebes absolutamente, completamente, la testees toda y nos cuentes aquí en Versión Beta cómo te fue, ¿te parece? Sí, me que espero. Y a ver si va a funcionar esto. ¿Crees vos que funciona o va a ser el final de las consolas? No, no, tampoco tienes que saber. Nos estás contando entonces, Santi. Mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Claro que sí. Nosotros los invitamos ahora en Versión Beta a que veamos un pianista que a través de la improvisación tiene una nueva pedagogía para enseñar música. ¿De qué se trata? Véase esto. Desde pequeñito la música siempre me ha interesado. Tuve la oportunidad de tener un piano en la casa y algo tocaba, unas clases como a los ocho años más o menos. Recibí, pero no sentía que como que yo tenía un potencial en ese momento. En la universidad, me dio por estudiar ingeniería industrial, pues la vida me llevó a estudiar ingeniería industrial y allí me dio también por estudiar cursos libres de música. Siempre la música estaba ahí. Entonces en esos cursos libres tomé piano. Me acuerdo muy bien, tomé un semestre de piano donde me enseñaron algunas técnicas de música clásica, solo que esas técnicas me frustraron un poco. Porque me llevaron a hacer creer que yo no podía tener un gran potencial con el piano. Y durante los años después seguí tocando esas tres, cuatro canciones que de pronto había aprendido nomás. No sentía que tenía realmente un potencial. Profesor realmente que tuve en esa época no, como que no me inspiró ni me motivó para nada. Entonces sí, hay una cosa muy importante aquí que es un poquito la crítica también que yo tengo alrededor del sistema educativo. Hay que verlo claramente y es el exceso de técnica frustra. Tocó la posibilidad de uno de desarrollar su potencial. Sentía como un llamado, como un empujón. Y dije, bueno, vamos a ver, saquemos ese piano que tenía como medio almacenado, debajo de la cama, ya como empolvado. Lo desempolvé. Y empecé, vamos a ver, sin ningún tipo de técnica. Y empecé a tocarlo. Lo que saliera, lo que saliera. Y empezó a sonar algo bonito. Entonces dije, no, pues, si suena bonito, pues hay que seguir. Pues hay que seguir, espero no es. Incluso voy a cerrar los ojos. Y voy a hablar, ¿no? Puedo seguir. Porque las manos pueden ir por un lado y yo puedo ir por el otro. O sea, una personalidad o un momento puede ir por el otro. Hay unas reglas básicas ahí para que, como que la armonía no se pierda. Que eso es lo que quería mucho darle a enseñarle a cualquier persona aficionada o que no tenga conocimientos para que pueda tocar piano. Que tiene mucho que ver con el sentir de cada quien, ¿no? Como con la personalidad de cada quien. O sea, yo realmente, de acuerdo a como uno es, yo creo que también así mismo suena el piano. Entonces eso fue lo que vine a descubrir solo hace cinco años. El tema de la exploración, la improvisación musical a través del piano. Y que me lleva a un estado de relajamiento. Me lleva a un estado de tranquilidad. También a un estado de concentración. Y me ayuda a como a explorar más esta conexión con ese ser interior. Este tipo de música te lleva a un estado que busca el bienestar, ¿no? Que busca la conexión con ese ser espiritual que todos somos. O con el corazón, si queremos llamarlo así un poquito, ¿no? Como un poquito con... lleva a sanar un poco como las emociones de las personas. Y también ayuda a la concentración. Aquí en esta página web lo que queremos es que tenga un enfoque precisamente hacia ese aspecto que tienen en común la espiritualidad en las personas de cualquier parte del mundo. Que es como esa conexión con ese ser divino interno. Aquí podemos escuchar la obra, si queremos. Todos los 10 y 6 álbumes están libres para escucharse ahí. Entonces las personas pueden, ya si quieren, donar una donación para descargar el álbum, pues lo pueden hacer. Y este tipo de música, pues a mí me gusta darla a conocer como de manera libre, ¿no? Esta música ahí en la página web que tenemos, salmamusic.org, tenemos música clasificada de acuerdo a las emociones que puede generar ese tipo de música. Música que genera alegría, música que genera concentración, música que genera... Incluso si uno está buscando misterio también, o algo de drama. Improvisar es fácil, realmente es lo que yo quiero un poquito como dar a conocer. Cuando hay mucha técnica es más difícil, como todo es en la vida, ¿no? Para sacar a reducir un potencial, un talento, tiene que dejar un poco al lado la técnica y tratar de conectarse con algo allá, internamente, llámenlo como quiera llamar, y tratar de sacar a reducir eso. Las academias tradicionales enseñan principalmente repertorios, a que la persona reproduzca, pero se olvidan de que hay una música que no se puede conectar como compositor que viene del universo. Entonces un poco es como buscar esa conexión con ese silencio mental. Cuando le pongo técnica, no toco tan bien. Me voy dejando llevar, simplemente me voy dejando llevar. Y yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Todos. La historia de la humanidad que ha estado atravesada por muchísimas cosas, obviamente, ha estado atravesada por el intercambio de objetos, pero esto no hubiera sido posible si no lográramos hacer cosas tan importantes como los contenedores que transportan cosas de un lugar a otro en un avión o en un barco. Estos patios de contenedores de Colombia, de la sucursal de Medellín, que es una empresa nacional que tiene depósitos de contenedores vacíos, Estas cajas se crearon como después de la Segunda Guerra Mundial porque se necesitaba unitarizar la carga. O sea, antes los buques de transporte de carga internacional se cargaban hombro, bulto a bulto, hombro a hombro. Se perdían las partes. Entonces se necesitaba hacer una sola cosa. Empezaban a hacer otra forma hasta llegar a unas cajas que eran de 10, eran unas cajas metálicas de 10 pies. O sea, de la cuarta parte de un contenedor de estos. ¿Qué hacemos nosotros? Guardar estas cajas para poderlas tener disponibles para esos exportadores antioqueños que necesitan de estas cajas para poder llevar su mercancía a los puertos. Todo lo que está aquí está vacío. Entonces, digamos, el productor de ropa hace su ropa en donde la haga, viene por su caja vacía, la lleva a su depósito y llena su caja, estas cajas, con toda su ropa. Ya no tiene que mandar pantalón por pantalón o bultos de pantalón, sino que eso todo va lleno dentro de una caja de estas. Llena eso, lo sube en un vehículo, va y lleva eso hasta el puerto. Y ya como una sola unidad de carga y no ponerse a contar gym por gym, sino cuánto va de pantalones o de ropa, en el caso de galletas o papeles, o bueno, lo que puede hacer. Hay sin número de contenedores. Hay contenedores que hacen, que transportan derivados del petróleo y tienen que tener una temperatura calida. Pero la gran mayoría de los contenedores son los contenedores de carga seca que se ajustan a casi todas las mercancías. El contenedor me da un número ISO, que es este numerito, que significa que el contenedor es 40 HICU, ese G1 significa que es garra seca. Si yo viera un 45 R1, seguramente es un contenedor refrigerado. En la puerta de los contenedores tenemos una parte que también es importante, que son estos empaques, son una parte plástica y lo que hace es que, aun cuando son dos puertas de metal y yo las pusiera juntas, pues entraría agua o luz. Entonces la función de esos empaques plásticos es que cumple esa función de hermeticidad. En el gremio se llamaba que el contenedor sea estanco. Los contenedores tienen unos, estos anillos que tiene allá arriba que la función es sujetar la carga. Se pone ahí para poder asegurar la carga para que la carga no esté en movimiento porque pues imagínense en un camión o en el barco, pues tiene un vaivén y pues ese golpeteo haría que la carga se dañara. Cada vez en los mercados internacionales son más especializados. Entonces cada país se está haciendo fuerte en lo que produce y está dejando de producir lo que no está fuerte produciendo y más bien lo compra. Entonces cada uno, cada parte de cada país por su región hace lo que mejor hace y lo vende al resto del país hace un intercambio de productos y ese intercambio, para ese intercambio de productos pues es importante el transporte. Entonces la vida del contenedor depende de ese transporte. Siempre que haya necesidad de transporte y un transporte unitarizado es importante el contenedor. Hoy en Versión Beta estuvimos hablando sobre los famosos, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles? Los optimizadores de celulares. Los optimizadores, los famosos optimizadores de batería y de energía de nuestros celulares y de memoria que al parecer, mis queridos amigos, no funcionan tan bien como nosotros creíamos. También aprendimos frases de Cristina de las cucarachas de que ellas salen y nosotros entramos o algo así y adicional hablamos de videojuegos en la nube que podrían ser una nueva alternativa para que usted no esté invirtiendo, por ejemplo, en comprar un nuevo computador sino en aumentar su velocidad de internet y pagar una membresía para poder jugar en un computador que puede estar al otro lado del mundo. Además, les contamos dos historias cómo los contenedores funcionan y nos han ayudado también a transportar y a cambiar la historia del mundo y cómo la música sirve para enseñar a otros. Nosotros nos vemos la próxima semana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en Canal 1 y con esto que es Versión Beta. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!